A seis kilómetros de la ciudad de Cienfuegos, un rótulo advierte y el silencio confirma que el concurrido Centro Recreativo Perla Azúcar presta hoy otros servicios. Previsto para vigilar los posibles contagiados con la COVID-19 y trasladarlos al Hospital de Referencia en Matanzas, ofrece totales garantías asistenciales a pacientes con síntomas respiratorios y otros asintomáticos. Vienen los pacientes remitidos tanto del Hospital Provincial Gustavo Aldería y Lima como el Hospital Pediático y remitidos de las áreas de salud. Aquellos casos sospechosos son aquellos que de una forma u otra han tenido contacto con pacientes positivos de coronavirus o que hayan venido o viajado de un país que tengan altos índices de infectación por coronavirus. Bajo estrictas normas de bioseguridad, enfermeras, médicos generales integrales y especialistas en pediatría, medicina interna, ginecología y epidemiólogos vigilan. Usamos los medios de protección desde que entramos en la puerta. De una cabaña a otra nosotros nos quitamos todas las ropas de nuevo y volvemos a ponernos todo esto como estamos aquí vestidos ahora. El nasobuco se puede cambiar cada tres horas pero es cada vez que sea necesario y se humedezca el nasobuco, se lo cambiamos. Están todas las condiciones y todos los recursos. Su alimentación protegida igual, de igual manera le estamos cuidando al que trae los alimentos, nosotros somos los que trasladamos los alimentos de aquí a la cabaña. Tras el personal sanitario y como ellos bajo los principios de voluntariedad, una treintena de trabajadores de la empresa provincial de gastronomía, alojamiento y recreación mantienen servicios indispensables luego de ser capacitados en el respeto a los flujos de seguridad para evitar contagios. Llevo seis días aquí, tenemos desde que amanecemos con los guantes puestos, el nasobuco, el gorro todo uniformado, lavando las manos, que es que tocamos algún alimento, lavamos las manos constantemente, utilizar el hipoclorito. ¿Tiene usted contacto con los pacientes? No, nosotros siempre tenemos un área restringida aquí en la cocina. ¿Tuviste duda? A ver, fue un paso determinante que tuvimos que tomar todos los trabajadores de la institución, pero lo afrontamos con valentía, un llamado a la conciencia humana, una gran responsabilidad que tuvimos que afrontar, siempre con temor porque es una cosa nueva, que no estábamos preparados para eso, no somos de la salud, pero me parece que lo hemos hecho con el mayor esfuerzo que se merece todo esto. ¿Se siente segura aquí? Sí, cómo no, nos han brindado todos los medios que necesitamos para trabajar, para cuidarnos y protegernos. 32 pacientes han sido atendidos aquí y aunque por fortuna ninguno ha resultado positivo, con igual celo continúa la vigilancia desde el apartado centro recreativo, devenido recinto asistencial en tiempos del coronavirus. Desde Cienfuegos, Ismar y Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.